Las milicias de las repúblicas populares de Danies y Lugans propiciaron una humillante derrota a las fuerzas ucranianas que intentaron lanzar ataques contra las posiciones de los prorrusos en el Donbass. Los medios ucranianos informaron tristemente que las milicias respaldadas por Rusia arrasaron con todo a su paso en su contraofensiva. En un acto de película, las milicias de la República Popular de Danies lograron derribar un dron ucraniano utilizando una ametralladora, cuando este último intentó llevar a cabo ataques contra las fuerzas de la autoproclamada república. Según el jefe de la República Popular de Danies, Denis Puchilin, el ejército ucraniano intentó atacar el depósito de petróleo, lo que podría tener consecuencias críticas, principalmente ahora en invierno. Sin embargo, por segundo día consecutivo, las fuerzas armadas de Ucrania han fallado en cada uno de sus ataques. Durante los enfrentamientos entre las fuerzas de la milicia de la República Popular de Danies con el ejército ucraniano, los defensores de Donbass lograron apoderarse de las armas estadounidenses que fueron utilizadas por las fuerzas ucranianas. Según datos preliminares, estamos hablando de un sistema de control de fuego de artillería. La información sobre este asunto fue anunciada en vivo por Iván Konoválov, enfatizando que las armas militares extranjeras no le dan a los militares ucranianos una ventaja real. Y este hecho debe ser recordado por Kiev, que comenzó una nueva escalada en el Donbass. En el sector frontal de la República Popular de Lugansk, la escalada también continúa. Reportan que unidades del ejército ucraniano están atacando las aldeas con armas pesadas, destruyendo las casas de los prorrusos. Según informó Rusia Vezna, el 27 de octubre, militantes de las fuerzas armadas de Ucrania infligieron ataques en varios asentamientos a la vez. En respuesta a los defensores de Donbass cubrieron las posiciones del enemigo, destruyendo vehículos blindados y el armamento ucraniano capturado. Gracias por ver el video. Gracias.